Hola, desde el humanismo. Reflexionemos. La tragedia de Chihuahua, en la cual unos menores de edad de entre 13, 12 y 15 años jugaban al secuestro con un menor de 6 años, al cual golpearon, navajearon y terminaron matándolo. Enterrándolo en una zona baldía, poniendo un perro muerto para esquivar el olor y las pistas. Esto es un daño social muy fuerte. ¿Pero a qué responde? Hay dos referentes que podemos considerar. Por un lado está el fenómeno de la gran ruptura y por el otro la ideología de la desvinculación, que combinados nos dan hechos como este, que lamentablemente no son los únicos. Estamos viendo cómo estos hechos se multiplican. Pero veamos, el fenómeno de la gran ruptura nos dice que a partir muy puntualmente de 1965 se han disparado los récords de adicciones, actos criminales y en general de actos de sociopatía. Ahora, ¿a qué se debe? Las investigaciones que tratan de ubicar esa raíz, ubican sobre todo un punto. El debilitamiento de los lazos familiares. Y dentro de estos, muy puntualmente, la cuestión del deterioro y la claudicación de la función formativa dentro de la familia. Es decir, que los papás no ejercen de papás. Y que la sociedad hace de manera muy hostil que los hombres puedan ejercer de padres y las mujeres de madres. Esto es muy delicado, porque se da también en el contexto de lo que es la ideología de la desvinculación. Esta ideología es, que es la dominante, una ideología en donde se pierde la trascendencia. O sea, todo aquello que va más allá de uno. Se pierde la noción de otredad, de que hay otro como yo. Se desdibuja la cuestión del prójimo. Y se va degradando, por lo tanto, la relación de unos con otros. Que termina siendo sumamente utilitaria. En donde la cuestión de la dignidad se borra y es sustituido por un egoísmo socializado, generalizado. En el cual hay un hiper bien, que es mi propia satisfacción a como dé lugar. Pasando por encima de normas, religiones, relaciones, leyes. Esto debe llamarnos mucho la atención. Porque en el núcleo está cuando la familia no puede, no logra cumplir con su función social. Y vemos como una serie de políticas públicas y responsables, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se están dirigiendo precisamente para debilitar más los núcleos esponsales, matrimoniales, la función propiamente paterna y materna. En donde en la dinámica económica, lo que menos le interesa al mundo laboral, económico, es que los trabajadores que tienen son hombres, que son padres, y mujeres, que son madres. Y además, un desprestigio generalizado para la función materna. Todos estos movimientos de feminismo radical sostienen que la dimensión materna de la mujer es algo degradante, es algo negativo, y por lo tanto hay que retirarlo, quitarlo. Esto es muy grave porque afecta, en primer lugar, a la mujer misma. Y afecta, de manera inmediata, a los hijos. Pero también tenemos que ver la dimensión de los hombres. Los hombres que pueden ejercer su sexualidad, su capacidad reproductiva, pero no la dimensión paterna. Ver cómo a nivel social tenemos que ayudar, impulsar, para que las familias retomen, se fortalezcan y cumplan con esa función que es clave entre los 0 y 6 años de edad. En casa, en familia, con papá y con mamá, es como aprendemos a valorar la trascendencia, a valorar al otro como yo, y a cuidarnos y a respetarnos los unos a los otros. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.